Estamos ya sentaditos con Vicky Casagurán para la primer nota de este día miércoles. Dani, ¿sos de mirar videoclips? ¿Te gustan los videoclips? Me gustan los videoclips. ¿Mirabas? Yo, por ejemplo, me crié mirando MTV. Match Music. Y después, yo no sé si se acuerdan que había un canal que era más de música latina, se llamaba El Canal de la Música. María Susini hacía el ranking que se llamaba Los 20 Mejores. Yo pasaba todo el verano. Era de crónica eso, me acotan. El Canal de la Música. No, no, no. El Canal de la Música. O sea, creo que estaba después que Match y MTV en el cable. Sí. Ahí aparecía. Y eran todos los temas latinos. Floreste, Fantalía. Ahora está muy en la grilla, está muy arriba, ¿viste? Que cuesta encontrarlos. Antes los tenía como había menos canales, los tenía así nomás. Y recuerdo cuando fue el boom de Match Music, MTV, estábamos todo el tiempo mirando lo último que salía. Hoy día con las redes sociales es mucho más sencillo. Sí, yo siento que en un momento se le dejó de dar tanta bola a los videoclips y después con YouTube y con las redes sociales volvió un poco. Y se vuelven a hacer y hay videoclips muy ingeniosos. Y justamente se hace, se está lanzando la octava edición de Yo te vi, el concurso que selecciona los mejores videoclips independientes. Estate atento porque podés participar. Perfecto. Y para que nos cuente de qué se trata y cómo participar, tenemos una comunicación vía Skype con Paula Barrios. Ella es directora de videoclips, productora y gestora cultural. Hola, Paula. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Vicky, Daniel, te saludamos. Un gusto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Pero no está sola, ¿eh? En otro lugar, en otro lugar. Yo soy directora. Ah, ok. Corrección, corrección, corrección. Entonces, ¿cómo se definiría usted? Ahora la trato de usted. Yo soy productora de videoclips, soy parte de la cámara argentina de videoclips también. Y yo trabajo para realizar los videoclips de Joaquín Cambres, que es el presidente de nuestra cámara y un director muy reconocido de los videoclips. Perfecto. Pero no está sola. También lo tenemos a Leandro Márquez. Él es director de Estudio Urbano, que son los organizadores del concurso. Y le damos la bienvenida, Leandro. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Vicky, Daniel, te saludamos. ¿Cómo estás? No te escuchamos. ¿Estará muteado? Una cajita. Ahí está. Ahí está. Ah, ¿me escuchan? Ahora sí, perfectamente, perfectamente. Bueno, chicos, se viene esta octava edición. Yo te vi. Y la verdad que imagino que deben estar muy ansiosos. Sí, es una oportunidad sobre todo para todos los realizadores y las bandas y los proyectos musicales que en general con muy poco presupuesto y mucha creatividad se las arreglan para producir videos que están buenísimos y que de alguna manera también ponen de manifiesto que el videoclip volvió después de esa época que hablaban antes de Match Music y MTV, volvió porque las redes sociales casi que exigen a cualquier proyecto musical y que cada canción venga acompañada de un videoclip. Es hoy el momento de nuevo del videoclip. Sí, es verdad. Sobre todo, bueno, nosotros los periodistas que recibimos todos los lanzamientos, directamente cuando te mandan la bastilla ya tenés el link a YouTube que te manda a conocer cuál es el videoclip que acompaña determinada canción. ¿De qué se trata Yo Te Vi? ¿Cuál es el objetivo de este concurso? El Yo Te Vi lo organiza Estudio Urbano de la Dirección General de Música del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y tiene como objetivo divulgar, promover, mostrar, difundir los materiales audiovisuales grabados por los diferentes proyectos musicales que participan de la convocatoria. La idea es trabajar en armar una galería de videoclips emergentes que queda publicada en la página del Ministerio de Cultura y de Estudio Urbano y además un jurado, ya les va a contar Paula, un jurado de notables va a elegir a seis u ocho proyectos que van a participar de dos programas especiales en el Canal de la Ciudad como hicimos el año pasado. Qué bueno, qué bueno realmente. Bueno, Paula, contanos, ¿ya están recibiendo el material? ¿Hasta cuándo? ¿Quién es este jurado de notables que nos contaba Leandro? Bueno, este año tenemos la suerte de con varios compañeros y compañeras de la CAP ser el jurado de Yo Te Vi. El año pasado algunos de nuestros miembros formaron parte pero esta vez somos todos partes de la Cámara los que vamos a estar acompañando al jurado hasta donde yo sé. Lleva dos días abierta la inscripción y hay cerca de 200 videos inscriptos ya así que estamos esperando ver muchísimo. Hay mucha producción en Argentina, no solo en Buenos Aires que es la meca de los videoclips pero hay mucha producción federal así que esperamos ver videos de todas partes bandas de todos los lugares que podamos ver. Hay una convocatoria el año pasado también, estuvimos siendo parte. En esta ocasión vamos a estar yo soy productora, voy a estar como jurado, la directora Cecilia Pinotti, el director Diego Tucci y el director Bruno Adamovsky. O sea, somos cuatro para esta ocasión. Es verdad, perdón Vicky, pero es verdad lo que decías cuando introducí la nota que acá hace falta creatividad. Muchas veces no tiene que ver con la cantidad de dinero que se puede aportar. ¿Cuántas veces te ha pasado pasar caminando por un barrio o por una plaza y ver gente que está filmando y decís, esto no es una publicidad, están haciendo un videoclip? Y realmente la creatividad es lo que una de las cosas, imagino, que más se evalúa, que más se tiene en cuenta, ¿no? Totalmente, sí, totalmente. No solamente la creatividad sino, o sea, los recursos siempre son limitados en el videoclip tanto en el más asociado a las disqueras de repente y también, obviamente, que con las artistas independientes. Pero de todos modos siempre hay unas producciones muy interesantes para ver con mayor o menor presupuesto y donde hay menos presupuesto siempre aflora más creatividad y eso es obviamente una de las cosas que más valoramos. ¿Quiénes pueden participar y qué requisitos tiene que tener? ¿Puede ser cualquier videoclip y hecho en cualquier momento? ¿Tiene que haber sido la producción reciente? ¿Cómo funciona eso? Bueno, las bases... ¿Los videoclips que tapó? Sí. Dale, Bofaola. Ok. Los que se están buscando en la edición de Yoteví son de 2019, 2020 y 2021 y la idea es que se inscriban bandas o proyectos que no tengan un contrato con una disquera. Independiente. Independiente, bien independiente. Y Leandro, en las ediciones anteriores, ¿cuánto material han recibido? ¿Cuál fue lo máximo en las siete ediciones anteriores? ¿Cuál fue lo máximo de gente que se presentó, de material que se presentó? El año pasado, con la pandemia por medio, que limitó un montón cómo nos solíamos organizar, hicimos una convocatoria muy cortita, de una semana, y se anotaron 350 videos, más o menos. Impresionante. Guau, mirá. ¿Y el videoclip tiene una duración en especial? Por ejemplo, no sé, pienso, thriller que en su momento duraba, era como un cortometraje, porque duraba como 15 minutos, pero el promedio de los videoclips en general dura 3 minutos, entre 3 y 4 minutos, que es lo que en general duran las canciones. ¿Con qué se encuentran? ¿Hay mucha diversidad? O incluso en los géneros también, ¿son siempre los mismos géneros o hay de todo? No, bueno, el videoclip es la tierra de la diversidad. Hay un videoclip por canción, o sea, abarcamos todos los géneros. Actualmente se produce mucho más en los géneros que están más en boga, que es como el latino y el trap. El trap está haciendo muchísima producción, tanto de canciones, producen muy rápido las canciones y también se firman muy rápido los videoclips. Esto que dice Leandro es así realmente hoy día. Lo visual está completamente asociado, es imposible que un videoclip salga sin... O sea, un tema salga sin su videoclip. Aunque sea una producción muy sencilla o de pura performance, siempre hay un videoclip de por medio. Y las duraciones, como vos decís, usualmente los temas duran alrededor de 3 minutos, pero hay otras ocasiones, como de repente hay un disco entero. Hace poco, por ejemplo, creo que para Tuki, una directora que se llama Jessica Prasnick, realizó el concepto de todo el disco e hizo todos los videoclips. ¿Hay algún consejo que le puedan dar a la persona que va a aplicar? ¿En dónde ponen el ojo que ustedes dicen, bueno, el videoclip que tiene estos ingredientes en general lo incorporamos a nuestra galería? Bueno, dentro de las pausas, de la convocatoria, hay un lineamiento que tiene que ver con lo independiente, pero más que nada nosotros valoramos la creatividad y las ideas. La realización técnica no siempre dentro de lo independiente es la mejor o la ideal, pero las grandes ideas siempre prevalecen, así que eso es algo que miramos con mucha atención. Igual invitamos a todo el mundo a sus videoclips. Leandro, entonces, contanos nuevamente hasta cuándo es la convocatoria, hasta cuándo tienen tiempo los chicos y chicas de acercar su material. Tienen tiempo hasta el 9 de julio. No va a haber prórroga porque van a llegar un montón de videos, así que el 9 se cierra. Y un dato más para complementar lo que decía Paula. Partimos de la idea de que el videoclip es una historia también. No vale una banda que fue a tocar en un bar y se grabó una canción con un plano fijo y sin ninguna onda. Eso no lo contemplamos. Ok, está clarísimo. Está clarísimo. Y el lugar, entonces, por último, ¿dónde la plataforma donde tienen que subirlos o donde tienen que llenar la ficha de inscripciones? Se ponen en Google Estudio Urbano y les va a salir la página del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires donde está el formulario. Bueno, estamos deseosos, ¿eh, Vicky? Sí, creo. Y aparte van a ser pasados en el canal de la ciudad y seguramente en la sección de Vicky los estaremos viendo. Así que mucha, pero mucha mer a todos aquellos chicos, chicas que se le animen al videoclip. Ya hay 200 inscriptos y no sé, para mí van a llegar, no sé hasta cuándo, pero hasta el 9 de julio hay tiempo, ¿eh? Bueno, chicos, muchísimas gracias. Un día vamos a ver todos. Y ustedes los van a ver todos, jurado, a verlos todos, ¿eh? Qué difícil tarea, ¿no? De elegir, sí. De elegir, elegir, total y absolutamente. Pero muy divertido. Pero muy divertido, claro. Paula, Leandro, muchísimas gracias por su tiempo. Toda la mer para esta nueva edición, la octava edición de Yo te vi y seguramente ya es un éxito. Gracias. A ustedes. Gracias. Muy bien, señoras y señores, nosotros vamos en una pausa. ¿Te parece, Vicky? Sí, por supuesto. Pausa breve. Ya volvemos con mucho más hoy nos toca acá en el Canal de la Ciudad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!